Con el caso de Juan Castillo Morales firmemente asignado a la jurisdicción militar, la corte marcial dio inicio a las 5 de la tarde del miércoles 16 de febrero. Todo se llevó a cabo en un edificio rentado que servía de casa y oficina al general Contreras, cerca de El Fuerte. Del procedimiento no se sabe nada, ya que fue secreto. Sin embargo, el tribunal anunció públicamente el veredicto y el castigo. Los cargos eran los mismos. Juan tuvo como abogado defensor al residente local, Luis Martínez, quien tenía fama de defender a los que tenían problemas internacionales en ese tiempo. El juicio duró 12 horas, como ya se mencionó en secreto, hasta bien entrada la madrugada del 17 de febrero. Se sabe que Juan había pasado un mes traumático, puesto que su papá había fallecido en enero de ese año. Dos semanas más tarde, murió su madre y una semana antes del crimen de Olga, su hermano menor se mató en un accidente automovilístico. El soldado se enfrentó totalmente solo a sus acusadores. El semanario tijuanense La Época señaló esto y se preguntaba si aquellos tristes acontecimientos pudieron haber creado en él una fuerte y espantosa mentalidad que lo indujo a cometer tan horroroso crimen. El abogado Martínez, por obvias razones, no defendió bien a su cliente. No utilizó las defensas legales para Castillo. Lo que le importaba era la paz pública y un rápido regreso a la normalidad de Tijuana. Aquellas 12 horas secretas de juicio, las inconsistencias y ambigüedades en turno al caso, sumadas a la velocidad con la que se consumó este suceso, generó hasta nuestros días teorías, conspiraciones y hasta leyendas urbanas sin sentido. La prensa informó que la corte marcial se prolongó hasta las 5 de la mañana del jueves 17 de febrero de 1938. El resultado era sentencia de muerte. A Castillo Morales le quedaban pocas horas de vida, pues sería ejecutado ese mismo jueves. Se decretó que fuese una ejecución pública. Se invitó a la prensa, a la que se le aseguró que todo se haría cuando el sol estuviera lo bastante alto, como para permitir que las fotos salieran bien y claras. La ejecución de Castillo Morales fue diseñada especialmente para la satisfacción del público, algo nunca antes visto en Tijuana. Para finales del siglo XIX, la mayoría de los países de Europa y América habían proscrito las ejecuciones públicas. Ahora se hacían tras los muros de las prisiones o por lo menos lejos de la mirada de los curiosos. México, igual que otros países, había eliminado las ejecuciones públicas en aquel periodo. Por la época del caso de Juan Castillo, los estados que aún conservaban la pena máxima lo hacían solo para determinados crímenes, como el parricidio o el asesinato con alevosía y ventaja. Esta última, muy raras veces era usada o terminaba en pena de muerte. El manejo del caso de Juan, el soldado, iba desde todos los puntos de vista en contra de las tendencias habituales. Esto desató serias dudas respecto a la justicia con que se le había tratado. Había llegado el momento de la ley fuga, el momento de que corriera Castillo Morales. En un giro al parecer sin precedentes de la ley fuga, su ejecución se planeó como acto público. El final del soldado habría de ser presenciado por centenares de personas, muchas de ellas invitadas especialmente para esa ocasión. Los preparativos tan poco usuales evocaban un espectáculo siniestro de la edad media. En Tijuana, por órdenes de la administración de Cárdenas, el ejército estaba listo para desplegar la fuerza bruta frente a quienes se atrevieran a motinarse y a la vez demostrar a la población de forma visible que la niña Olga Camacho había sido vengada. La Corte Marcial Especial había concluido las deliberaciones a las 5 de la mañana. El general Contreras le comunicó el veredicto a Justo Verdusco, director de la cárcel, a la cual se había trasladado al acusado. Muerte por ejecución, decía el comunicado. Castillo fue escoltado por dos militares a una camioneta negra de la policía, desayunó y a las 8, 30 soldados lo escoltaron a la misma camioneta que lo estaba esperando. Los militares usaban abrigos para protegerse del frío matutino que andaba por los 8 grados. Una vez en marcha, Juan, que usaba un uniforme color khaki, sin insignias, comprendió que su final estaba cerca, serio, le dijo a sus escoltas que no tenía miedo de morir. Cuando la patrulla llegó al cementerio y se abrieron las puertas traseras, Castillo titubeó, le cambió el semblante. Se comentó que lo que más temía era que lo pusieran en manos de la turba, que lo destrozaran poco a poco, que lo mataran a golpes y pisotones entre todos. Había centenares de personas gritando y esperando el final del drama. Había gente pensativa, silenciosa, otros lloraban en un increíble suceso inédito. Los soldados tuvieron que empujar a Castillo Morales para que saliera del vehículo y cuando se bajó, esta historia continuará. Para más contenido, síguenos en nuestras redes sociales como Tijuana en el tiempo, la historia fresca de nuestra Tijuana. Una vecina dueña de las casas allí, venía para acá como a las 6 de la mañana a la casa cuando dicen, oye no vieron, no vieron aquí, duras son residencias que eran, un garage que había, un garage grande que estaba solo, medio cerrado. Entonces dice ella, no vieron aquí, venía ella buscando, cuando ve, abre la puerta del garage y ve un montón de papeles todos, de tajas. Entonces grita, yo estaba adentro, me tenían aire, grita, me grita, aquí está la niña, gritando. Entonces yo quise correr, no me dejaron ver, toda la gente se amortinó y sí, me encontraron allí, yo no la vi, yo no, no tuve, no me dejaron, yo sí hubiera ido corriendo, entonces ya vieron. Entonces empezaron a investigar y vieron del otro lado también, ya vieron si en el cerco estaban las huellas. Fueron dos, porque estaban las huellas del lado de mi zona militar, estaban las huellas, ¿no?, de unos, de unas botas y al otro lado del cerco estaban las otras encontradas. Así es que alguien le pasó a otra, el cuartecito de la niña, y tuvieron que cruzar otro cerco, atrás con la señora Linares, creo que era la señora Linares, y allí estaba el garage, en esa casa, en esa casa, vacía, estaba sola esa casa. Entonces, ya, nosotros ya no vimos, era el mundo de gente, ya todo, y ya vieron que era de ahí, de la zona donde... Entonces, muy de madrugada, muy temprano, empezaron troques a sacar paja. A mí me dijeron, no, ahí que empezaron, les llamó la atención, pero nunca creyeron. ¿Quién iba a hacer eso? Quizás era paja que estaba manchada o algo, ¿no?, pues habrá Dios, no sé. Así es que ya en ese momento la gente se emocionó, y todo estaba el... ¡Gracias! ¡Gracias!